Me señalaron quienes me quieren ver preso Y ahora la ley busca atraparme a cualquier modo Pero ni piensen que estoy temblando de miedo Sepan soplones que eso a mi me importa poco Que el miedo a mi siempre me ha tenido respeto Si me lo encuentro se me esconde o se hace loco Sigo torcido y al que le duela que sufra No me avergüenzo del camino que he escogido Donde me vengo y es pa'lante y sin agüeros No me importa si por la ley soy perseguido Pa' mi una orden de captura no es problema Eso no es muro que me haga desviar camino La ley le ha puesto a mi cabrón